¿Qué es, antes de entrar en nuestro tema, de bueno, hablar de un poco de salir del sedentarismo, cómo activar nuestro cuerpo a través de la actividad física, que es la recomendación diaria que damos acá en el programa, ¿qué es Sankai Fit? Bueno, mira, Sankai Fit es un sistema de entrenamiento basado en boxeo y artes marciales con una música, aunque es una música energizante y vital, ¿no? Que es como en el mundo fitness, es la que nos mueve, ¿no? Es la que mueve el ritmo de la clase. Sankai Fit ha logrado calar en el público porque, bueno, primero que nada, nuestra música es totalmente distinta al resto de los fines de combate, y eso diferencia un poco, ¿no?, de lo que hacemos, porque no solamente es un sistema de entrenamiento que te permite acondicionamiento físico, sino que te permite un acondicionamiento mental. O sea, nosotros lo que practicamos realmente es llevar la tranquilidad, la paz y la felicidad y la alegría a nuestro público. Yo creo que eso marca la diferencia. No es solamente hacer ejercicio y prepararnos físicamente. Yo creo que la parte mental, psicológica, la parte filosófica es importante en el mundo fitness, y como te he venido diciendo ya en varias oportunidades, yo creo que eso es lo que diferencia Sankai Fit del resto del fitness de combate. Entonces, bueno, eso somos, somos un grupo de personas capacitados como para apoyar y apoyar cada gestión, cada vida y cada forma y cada objetivo de vida de cada persona. Coméntenos cuántas fases está estructurada y cómo se prepara una clase de Sankai Fit. Bueno, mira, nosotros basamos nuestro trabajo principalmente en lo que se ha llamado la campana de Gauss, ¿ok? Nosotros siempre preparamos a las personas un acondicionamiento, un acondicionamiento que debe durar por lo menos mínimo ocho minutos de acondicionamiento físico, donde debes trabajar todas las partes de tu cuerpo para preparar lo que viene. Después viene esa fase media de levantamiento que es de muy bajo impacto, pero comienzas a subir al nivel cardiovascular. Después de eso, subes a nivel máximo, que es cuando tienes el plus, el pico aeróbico, por llamarlo de alguna manera. Ahí nos mantenemos por un tiempo, jugamos un poquito con ese pico aeróbico, de tal manera que cada quien lo haga a su ritmo y a su manera. No necesariamente todos tienen que llegar a su 100%, que no es la idea, pero por lo menos nos mantenemos un tiempo ahí. Y después comenzamos entonces esa fase de relajación, una fase donde comenzamos a bajar poco a poco el sistema cardiorrespiratorio, el cardiopulmonar. Y lo más importante, comenzamos entonces lo que es la parte mental, tratar de volver a la gente de toda esta violencia bonita, porque es una violencia con música que se vive en el combate. Comenzamos a trabajar entonces lo que es la forma de hacer el cool down o la relajación de Sankai Fit, que es más bien algo que tiene que ver con una relajación mental, no solamente física, sino mental. Entonces, eso es más o menos la fase que trabaja Sankai Fit en cada una de sus clases. Qué interesante esto, profe Jesús, de la entrada en acondicionamiento. Se habla, bueno, hemos entrevistado a muchos especialistas acá, traumatólogos, ortopedistas, fisiatras, y nos dicen la importancia que tiene siempre hacer un previo acondicionamiento para evitar lesiones. ¿Cómo y cuántos minutos se toman ustedes para hacer este acondicionamiento? ¿Y en qué se basa un poco, para las personas que no están familiarizadas con esto del acondicionamiento? Ok, mira, el acondicionamiento siempre es, como dice cualquier traumatólogo, dice cualquier deportista de alto nivel, el acondicionamiento es vital. O sea, tú no puedes comenzar ningún tipo de entrenamiento, pero no solamente el fitness de combate, ningún tipo de entrenamiento sin un acondicionamiento. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? Bueno, que cuando tú acondicionas, debes acondicionar cada parte de tu cuerpo. Estamos hablando del tren superior, tren inferior, core, tratar de las articulaciones, darle un poco de movimiento, la parte muscular, trabajar, la parte respiratoria, comenzar a trabajar. Entonces, es trabajar todo tu cuerpo, ok, todo tu cuerpo, tratar de prepararlo para lo que viene. En el caso de nosotros, que manejamos la parte de combate, el tren inferior es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque no todo el mundo tiene la técnica, que es una de las cosas que causa fatiga muscular, y que causa, o sea, siempre hay daño, porque la gente no conoce la parte técnica. Entonces, si además de la parte técnica que no conocen, como tú dices, hay gente que de repente quiere entrar a una clase por primera vez, y tiene que estar muy pendiente, o mis instructores deben estar muy pendientes de lo que pasa con esta persona. ¿Por qué? Porque él no tiene la técnica y se puede lesionar. Y yo siempre he dicho que en el acondicionamiento tenemos que ver muy bien a cada uno de nuestros participantes y tratar en lo posible de hacerle seguimiento para evitarle no solamente una lesión por falta de acondicionamiento, sino también por falta de técnica. Entonces, un acondicionamiento es preparar la clase completa, preparar tu cuerpo completo en mente, alma y corazón, y por supuesto la parte física, porque el nivel de exigencia que viene después es mucho mayor. Entonces, bueno, eso va a ser nuestro acondicionamiento. Normalmente siempre trabajamos un máximo de ocho o nueve minutos de acondicionamiento. ¿Cómo es la técnica, esa fase, esa técnica, esa fase, profe Jesús, le preguntaba, creo que ahora sí nos escucha, antes del tema musical, ¿cómo es esa preparación para lo que es un golpe, una patada, para una persona que está entrando por primera vez a una clase de Sankai Fit y no conoce la técnica correcta? Bueno, fíjate, eso es muy normal que pase, porque no todo el mundo viene del mundo marcial, que es lo que nosotros, o del mundo del boxeo. Entonces, el 80% de las personas que siempre entran a una clase de fitness de combate no están familiarizados con esta parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Y eso es lo que tú tienes que, por eso tienes que preparar muy bien a tus instructores. Tu instructor, primero que nada, tiene que tener un nivel técnico medio alto, ¿ok? No se le exige un 200% tampoco a un instructor que debería tener el 200%, pero sí por lo menos saber y estar claro cuál es la técnica en cada uno de los movimientos, sea tren superior o sea tren inferior, es decir, sea boxeo o sea artes marciales en la parte de patada. Cuando tú conoces la parte técnica como instructor, tú lo que tienes que guiar a estos alumnos de tal manera de ver lo que están haciendo, y tú poco a poco lo vas a ir llevando al mundo técnico, al mundo marcial o al mundo del boxeo, es acercarse a ellos y decirles cómo hacer las cosas. Y lo más importante, Ale, es que ellos tienen que hacer o tratar de hacer, que es lo que tú dices, traten de hacer exactamente lo que yo hago, ¿ok? Entonces siempre preguntas, Jesús, ¿pero qué? No sé, no tengo la altura. O mira, me duele la rodilla cuando hago la rodilla. Entonces tú le comienzas a decir el tipo técnico o esa parte técnica que poco a poco van a ir conociendo. Eso se lleva tiempo cuando la gente, por ejemplo, si hay gente como yo, acabo de hacer un taller técnico ahorita de técnicas básicas de combate. Entonces mucha gente que estaba haciendo fines de combate, que decidió entrar al taller técnico, ¿por qué? Bueno, porque quieren mejorar y quieren estar más tranquilos y evitar una lesión. Entonces, Sankai, ¿qué hace? Sankai va preparando a la gente poco a poco en el mundo técnico, metiéndolo en el mundo marcial, metiéndolo en el mundo del boxeo. Y la gente que en algún momento quiera mantenerse por más tiempo, entra a los talleres de combate que hacemos regularmente. Y entonces ahí termina de pulir. Y cuando entran las clases, ya lo que hacemos es hacerle seguimiento a lo aprendido durante la parte técnica. Pero mira, es un trabajo de hormiguita. ¿Por qué? Bueno, porque tienes una clase de 30, 40 personas. Y tienes que tratar en lo posible de estar pendiente de las 30, 40 personas para evitar que cualquiera de esas personas se lesione porque es tu responsabilidad. Entonces, eso es llevar a cada una de estas personas que no son del mundo marcial o del mundo del boxeo, meterlo en este mundo poco a poco, enseñándole la parte técnica y eso es progresivo. O sea, no puedes exigirle 100% a toda esta gente, sino que le vas exigiendo poco a poco a medida que tú le vas dando el privilegio de conocer el mundo técnico de las artes marciales o del boxeo. Y para esta persona, además de este proceso de enseñanza que usted nos dice de poco a poco, de ir agarrando seguimiento a varias clases, de hacer este taller que usted ofrece, pero para las personas que se limitan, que guau, que no les sale a la primera y ya las personas como que guau, ya se frustran, se sienten mal o se salen de la clase porque simplemente dicen guau, no se me da. ¿Cómo es esa motivación que usted le brinda a esas personas para que, guau, que sí se puede, mira, vamos a darle, no te frustres poco a poco? Y bueno, todo esto que usted nos está comentando. Bueno, fíjate, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cada persona es distinta, ¿no? Cada persona lleva su, como se dice, su cruz y cada quien la tiene a su manera, ¿no? Entonces, cada quien es distinto de manejar este tipo de lo que tú llamas esas frustraciones por no lograr un objetivo. Lo primero que hay que hacer es, en tu primera clase o en tu clase cuando tú ves gente nueva, tú siempre tienes que decirle a esta gente que no es fácil lograr las cosas la primera vez. Eso es lo primero, ¿ok? No te sientas mal por no lograr hoy las cosas. Lo importante es que si te gusta, tienes que tener disciplina y perseverancia en lo que hacen. Y es llevar esto a tu vida. O sea, ¿tú naciste aprendido? Pues no. ¿Tú naciste caminando y corriendo? Pues no. ¿Tú naciste primero, me entiendes, te apoyabas, después gateaste, después te caías caminando, caminaste bien, ahora puedes correr. Pero todo eso tiene su tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a la gente, que el fitness de combate es igual que la vida. Igualito. O sea, tienes que ir paso a paso. No pretendas correr si ni siquiera aprendiste a gatear. Eso no lo vas a lograr. Y ahí es donde la gente se frustra, ¿no? Entonces, no pretendas lanzar una patada a 180 grados o lanzar vueltas en el aire cuando ni siquiera te saben parar técnicamente hablando en una posición lateral de boxeo, por ejemplo. O pivotear un piezo, o flexionar una rodilla. Entonces, creo que lo primero es preparar a la gente y decirle la realidad. Decirle, es para, estás entrando a un mundo que no es el tuyo. Primero que nada. Y segundo, es un mundo que tienes que ir perseverantemente hablando. Tienes que ir con ganas de seguir aprendiendo, 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 hasta llegar a ese mundo cuando tú dices, si después de tres meses, de verdad, dos meses, tú sabes que no agarras nada, que no te permites agarrar nada. Entonces, tú dices, bueno, de verdad, y no es frustración. Es simplemente que te cuesta. Fíjate, tú conoces mi clase, porque tú también has dado clase ahí. En clase en el Club Campestre de los Cortillos, por ejemplo. En el Club Campestre de los Cortillos, los promedios de edades son altos. O sea, no son muchachos, no me entiendes, son señoras. Y tú crees que es bonito cuando la persona entra y te dice, yo nunca he hecho una clase como esta. Entonces, tú ves que están haciendo la clase a su manera, a su nivel, a su forma, y vuelven a entrar y hay gente que te dice hoy por hoy, Ale, después de más de dos meses dando clases, que te dice, yo lo que logré y lo que estoy logrando se lo debo a mi perseverancia, porque no me salí, porque yo sé que podía hacerlo y lo hago a mi nivel. Yo a lo mejor no lanzo un golpe como lo lanza Jesús, pero lo lanzo a mi nivel y ya estoy aprendiendo poco a poco esto. Entonces, si hay una gente que tiene 60 años y está haciendo el trabajo y quiere ser perseverante, yo no, yo, o sea, yo me lleno de alegría de decir, bueno, San Caefi está preparado para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de público. Entonces, preparar a la gente, primero, mentalmente, entiéndanlo, esto no se logra de un día para otro. No vas a salir especialista en artes marciales, no vas a salir especialista en boxeo. Vete preparando poco a poco, pero no te retires. Si te sientes mal la primera vez y te retiras, ¿qué va a pasar? La frustración va a ser mayor. Ya que la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos hacer al menos 30 minutos diarios o 150 minutos de actividad a la semana. ¿Cuántas horas nos recomienda hacer de San Caefi y cuánto dura una clase? ¿Cuántas son las horas académicas normales de una clase de San Caefi? Ok, normalmente San Caefi sus clases son de 45 minutos a una hora, ¿ok? Recomendaciones, mira, yo recomiendo, si tú realmente, y no lo digo solamente por San Caefi, yo me atrevo, yo me atrevo a ampliar un poquito más el panorama en el mundo fitness, ¿ok? Cuando tú haces fitness, sea baile, sea fitness de combate, sea funcional, yo creo que lo recomendable es por lo menos hacer tres clases semanales, ¿ok? Tres clases semanales son tres horas semanales de la clase que tú quieres. Si quieres combinarla, pues mucho mejor. Nosotros en San Caefi, dependiendo del objetivo que tú como usuario o como practicante quieras lograr, tú, yo te digo, ok, tú quieres aprender esto de verdad, entonces tienes que por lo menos ir a tres clases semanales de San Caefi para que te vayas metiendo en este mundo del fitness de combate y aprendiendo más o menos lo que es la metodología y la técnica que maneja San Caefi. Pero eso ya con un objetivo claro, o sea, yo tengo gente que entra a mi clase y me dice, Jesús, yo me quiero preparar en el fitness de combate, ni siquiera me dice, yo me quiero certificar contigo, con San Caefi. Yo lo que quiero aprender del fitness de combate, le gusta como tú das la clase y quiero aprender de ti. Y probablemente se certifique cualquier otra marca, el punto no es ese. El punto es que tú tienes que llevar a la gente dependiendo del objetivo claro. Si yo lo que quiero es entrenar, porque esto es lo que me gusta. Ok, chévere, quieres entrenar, entonces bueno, trata de utilizar por lo menos tres o cuatro horas del mundo fitness, el que más te guste. Yo diría hasta el lunes fitness de combate o hasta el lunes funcional, el miércoles te hace fitness de combate y el viernes para terminar te metes en una buena de baile. Y con eso disfrutas tu semana completa de fitness, estás entrenando bien, estás utilizando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cosa que por supuesto ahí uno difiere siempre de muchísimas cosas con ellos. Pero yo, yo en lo personal pienso que tres horas semanales de entrenamiento con una buena alimentación, por supuesto, una buena nutrición, vas a lograr grandes objetivos en cualquier área del fitness, de verdad. No necesariamente tiene que ser en el combate. Y hablando un poco de Sankai Fit y los beneficios, ¿qué beneficio a corto, mediano o largo plazo nos puede otorgar para nuestra salud hacer una clase de Sankai Fit? Bueno, mira, voy a comenzar de atrás, a corto plazo te voy a dar alegría, a corto plazo te cambio la vida en una hora, porque ese es mi trabajo y ese es el trabajo de mis instructores. O sea, una persona que entra a una clase viene cargado con una cantidad de cosas, problemas, deficiencia, déficit no tengo, necesito, ¿me entiendes? Cuando entran a tu clase la gente entra con una cantidad de cosas encima, es un moral, lo que nosotros llamamos un moral de situaciones. Entonces, a corto plazo yo te ayudo a que esa hora yo te agarro el moral, te lo quito de encima y te permito disfrutar una hora que vas a salir con el segundo aire, es decir, ya el moral no me pesa tanto como me pesaba al principio. No te lo puedo eliminar porque me encantaría tener la varita mágica de quitarte todos los problemas, aunque te hagan los problemas a cada persona que entra a nuestra clase. Pero yo sí te doy la oportunidad de un segundo aire. Eso es lo primero, la alegría que transmite una clase de Sankai Fit. Lo segundo, lo segundo es proyectarte en la vida, es decir, cuando tú sientes que estás haciendo algo que definitivamente te gusta y que cuando lo logras hacer tienes la iniciativa de decir, esto sirve para cualquier otra cosa, es decir, no solamente para mí, sino que si yo aprendo de esto puedo llevar esta alegría, puedo llevar este tipo de ejercicio, puedo llevar esta vibra y esta energía al que me rodea, es decir, ser mejor persona, ser mejor esposo, ser mejor novio, ser mejor hijo, ser mejor mamá, ser mejor papá. O sea, tú llevas Sankai, esa energía y esa vibra, te la llevas a tu casa, te la llevas a tu entorno y transmites esa buena vibra y esa buena energía. Eso es lo segundo. Y lo último y no menos importante es el acondicionamiento físico. Perdón, es el acondicionamiento físico. Te permito observar entre 600 y 700 calorías en una clase. Y además, lo más importante dentro de una clase es que trabajas la parte cognitiva. Es decir, te ayudo a que definitivamente tu mente comience a trabajar. ¿Ok? Hay gente que entra a tu clase, Ale, y dice, wow, no me aprendí nada de hoy. Pero entran y entran y entran y llega un momento y me dice, Jesús, porque nos lo han dicho, Jesús, desde que estoy entrando a tu clase ya se me olvidan menos las cosas, ya estoy un poquito más tranquila, me siento como más activa mentalmente. Entonces, creo que eso es realmente el objetivo fundamental, dicho en tres cortas partes, que es lo que hace Sankai en cada persona que lo practica. Ahora queremos conocer dónde hacer una clase de Sankai Fit. Sobre todo lo digo para las personas que están escuchando a esta hora de la mañana del programa y no tienen la posibilidad de lo que es pagar algún gimnasio. ¿Qué posibilidades o qué espacios ofrecen ustedes para hacer una clase de Sankai Fit? Bueno, mira, ahorita realmente estamos fuertes en Caracas, ok, en espacios, pero espacios abiertos tenemos por lo menos la plaza por venir de la Florida. No es gratis, nosotros no damos clase gratis, pero sí es bien económico el tratamiento que está haciendo Juan y Yami en esa zona que son mis instructores que están trabajando. Entonces, ese es su punto. Entonces, ellos están ahí, es un punto abierto, es un detrás de la funeraria de Vallés. Están ellos ahí de lunes. Bueno, si la semana tiene siete días, ellos dan ocho. Ellos dan de todo ahí y sí, ellos son realmente súper comprometidos. Entonces, ellos han hecho una fusión, han trabajado con el mundo fitness en su totalidad, dan funcionales, dan combate, dan baile, todo, todo, todo lo que es de verdad. Y ahí van a tener una buena oportunidad. El otro punto importante que tenemos es en Vista Alegre, que lo tiene Ana María Vivas, que está allá con un grupito también siempre interesante y siempre creciendo. Eso es arriba en Vista Alegre. Entonces, esos son los dos puntos abiertos que tenemos al aire libre. También estamos en Parque del Este con Joel Perdomo Lanza. Joel viene con su marca y ahora es instructor nuestro. Y Joel está full en Parque del Este, en la Plaza del Milenio, que también es al aire libre. Entonces, esos son los puntos que trabajamos al aire libre. Cualquier cantidad de gimnasios ahora, cualquier cantidad de presentaciones que estamos haciendo. Entonces, bueno, si quieren, de verdad los invito, los invito a la gente de Caracas, por supuesto. Los invito a que vayan, a que vayan a estos tres sitios. Entonces, díganle al instructor que van de parte de su bucategui, que van de parte después de Alex, de Ritmo y Bienestar, para que entonces digan que necesitamos un descuento y bueno, y le den su descuento. Así es. Estaba que por qué este lema de entrena cuerpo y mente, cada vez que hay una clase de Sankai Fit, se escucha con mucho énfasis esto de entrena cuerpo y mente y también la evolución del combate. ¿De dónde surgió este lema? Y háblanos un poco de a qué se refiere. Bueno, mira, fíjate lo siguiente. Cuando yo me retiro de una marca a la cual pertenecí por muchos años, cosa que, como siempre lo digo y con mucha humildad, de lo que Jesús sabe se lo debe en gran parte a este equipo a la cual pertenecí, yo entendí, entendí que uno puede trabajar lo que es el aspecto físico, ¿ok? Y cuando digo trabajar el aspecto físico, no solamente te digo en el ámbito deportivo, te digo que quieres verte bien, quieres hacer una dieta, quieres hacerte una cirugía para verte bien, te quieres vestir más bonito, quieres comprar ropa para verte bien. O sea, ese aspecto físico siempre ha sido importante y ha sido ponderante, importante en este mundo fitness, ¿no? Donde la gente quiere verse bien, donde la gente quiere verse muy bonita, donde la gente quiere... Bien, entonces, ¿qué pasa? Físicamente le hemos dedicado tiempo y dinero, ¿ok? Para vernos bien. Y todas las marcas, pero esa es mi percepción personal. Yo vi que todas las marcas, incluyendo la de fitness de combate y baile, todas orientadas hacia lo mismo, ¿no? Mejora, oxida, oxida calorías, mejora tu apariencia física, busca tu mejor versión física, verte mejor, aprende a bailar, aprende a lanzar golpes, aprende la parte técnica. Pero en ninguna parte vi que cuando tú comienzas a trabajar de adentro hacia afuera, es decir, empiezas a fortalecerte como con espíritu, con alma, con tu mente, ya lo demás deja de ser menos importante. No importante, deja de ser menos importante porque ya aprendiste y ya estás desarrollando lo que es la parte interna. Yo siempre creo y creo desfeacientemente que el ser humano debe crecer de adentro hacia afuera. Debe ser muy bonito estando por dentro, crecer internamente, evolucionar mentalmente, evolucionar para entonces después el físico dedicarle el tiempo necesario. Pero ya lograste lo más importante, que es tu crecimiento espiritual y tu crecimiento mental. Entonces, de ahí nace mi eslogan. O sea, entrena cuerpo, que es lo normal, es lo que siempre hacemos. Pero entrena cuerpo y mente. ¿Y por qué evolución? Porque así lo vi yo en su momento. Vamos a evolucionar el combate. Vamos a evolucionarlo de tal manera que la gente no solamente aprenda o quiera la parte del combate o el boxeo de las artes marciales, sino también quiera aprender de sí mismo, buscar tu mejor versión, conseguir ese objetivo de vida que es tan difícil conseguirlo, Alex. Es tan complicado saber para qué estamos en el mundo. Saber que lo que tú haces, Alex, a lo mejor tú no tienes ni idea de que este programa de Ritmo y Bienestar llega a personas que cuando lo escuchan dicen, wow, menos mal que escuché a Alex. Quizás hasta salvas vidas, ¿sabes? Y no lo tienen ni idea. Entonces, cuando tú estás bailando, Alex, tú bailas a tu ritmo y a tu manera y a tu forma y tú lo disfrutas al máximo, pero tú no sabes la gente que te está viendo, que te dice, wow, yo quiero bailar, quiero sentirme así, quiero sentir esa alegría. Y tú estás ayudando gente que probablemente ni siquiera te descuente. Creo, Alex, no sé hasta dónde me escucharon, pero creo importante que cada persona, que cada persona sienta, sienta mi eslogan, porque eso es lo que yo trato de lograr. ¿Vas a entrenar cuerpo? Sí. ¿Vas a entrenar tu parte física? Pues sí. Pero más importante es entrenar tu mente, tu alma, tu espíritu, para enfrentarte y ayudar a cada persona que te rodea, que tú no sabes que necesita ayuda, ayudarlo y que salga adelante. Es muy bonito cuando tú dices la evolución del combate y la gente te dice, bueno, pero es más de lo mismo, son los mismos golpes, las mismas patadas. Sí, es verdad, yo no estoy inventando nada nuevo. Y decir que Sankai Fit está inventando algo nuevo, no, yo no estoy inventando nada nuevo. Yo lo que le estoy poniendo es un poquito más. Así es. ¿Y qué requiere, profesor Jesús, qué requiere un instructor, una persona, toda la persona que nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana, y que quiera ingresar en las filas de Sankai Fit? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Qué preparación? ¿Qué conocimientos? Fíjate, yo solo exijo, como director de esta marca, yo solo exijo una sola cosa, Ale, querer hacerlo. De verdad, querer hacerlo con el alma y el corazón. Si tú quieres aprender combate, yo te puedo enseñar. Si tú quieres aprender, yo te puedo enseñar. Si tú quieres manejar la parte técnica, yo te puedo enseñar. Pero cuando una persona decide certificarse, es una persona que debe estar consciente de que cuando llegas a Sankai, debes de llegar con alma, espíritu y cuerpo. Es decir, entregado todo con la única intención de conseguir tu mejor versión y que pueda transmitirle a cada persona que te rodea, no solamente en el mundo fitness, sino en el mundo que te rodea, transmitirle buena energía y buena vibra. Esa es la única condición. Conocimiento. No necesito ser... Si tú eres especialista en artes marciales, bueno, chéverísimo, es mucho más sencillo. Eres especialista en boxeo, va, chéverísimo. Pero si tú no tienes el conocimiento, entonces no te acepto. No, al contrario. Ven y aprende con nosotros. Ven que nosotros te vamos a enseñar. Ven que nosotros te vamos a mostrar este mundo que no conoces. Pero con la intención, no que seas un verdugo lanzando patada y golpe, no. Que seas una persona cada vez mejor y que pueda transmitir esa parte bonita a esa comunidad, a esa familia, a ese ente que te rodea, a ese núcleo que definitivamente es lo que hace que si Sankai, una persona sale con buena vibra, esa persona es capaz de transmitir su buena vibra a cinco y eso se tiene que multiplicar en el tiempo. Ese es un objetivo que tiene Sankai Fit y eso es lo único que yo le exijo a cada uno de mis instructores. Bueno, invito a las personas que nos están escuchando, profesor Jesús, que quieran certificarse, que quieran hacer una clase, cómo hacerlo, a través de qué plataforma pueden conocer la información y cómo definiría usted, para cerrar ya, que ya estamos en tiempo de radio, en una sola palabra, Sankai Fit para usted. Ok, primero que nada, bueno, toda la gente que quiera certificarse en marzo del año que viene es nuestra próxima certificación. Voy a estar en Colombia y en Perú, la gente que está en Colombia y en Perú, ya estamos con personas activas allá, ya tenemos representantes en cada uno de los países que va a esperar para esa certificación, que esperamos hacerlo este mismo año. Pienso hacer una certificación en línea, estoy planificando esa certificación en línea también para este año. Y bueno, mira, Sankai se define así de sencillo, alma y espíritu. Eso es todo lo que es Sankai, lo demás viene solo.